Vamos a estar hablando en esta edición de GPS de qué pasa con la candidatura de Cristina. Porque el viernes hubo ahí mucho alboroto sobre si era Cristina la candidata, echaron a correr diferentes bolas y después todo se pinchó en un momento dado. Así es, así es, Rolando, porque el jueves, la historia empezó el jueves, hubo un recordatorio para el Cancagullo, se cumplieron cuatro años. Bueno, allí en el barrio de Flores hubo un agasajo y lo empezaron a recordar y ahí estuvo Máximo Kirchner. Ahí empezaron las versiones, que Máximo Kirchner iba a ser candidato a senador provincial, cosa que es muy probable, y empezaron a, me dijeron así, se empezó a dar manija entre ellos. Y digo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la candidata tenía que ser Cristina. En una mesa de gente contenta, eufórica. Eufórico, sí, sí, sí. Empezaron con la euforia, con la idea que tenía que ser Cristina y que no hay otro candidato que vean posible y que tiene que ser Cristina ¿Y Cristina qué dijo? No, bueno, Cristina por ahora sigue igual. Hay nada. En concreto no hubo nada. En concreto no hay nada. Sí. Hubo. Por ahora hubo. Hubo y que mantener la centralidad de Cristina. Y de última, si no es Cristina, como dicen los propios kirchneristas, ¿quién diga Cristina? Ese es el objetivo. Si Cristina se mantiene con el no, alrededor de ella le están presionando para que sea. Porque a ningún otro candidato le dan los números. Bueno, que sea quien diga Cristina. Sí, pero acordate que ahí estamos, estamos viendo el momento en el cual Cristina a fin de año, con la divulgación de los chats del agua escondido, dijo que no iba a estar en la boleta. No, 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 no.